Llego a comprarlas en la casa que ella es de cimundo. No, no va a coger bonchería, se quedó bien. Dice que le dolió hasta, que quedó hasta con dolor de cabeza. Tú sabes que ella es todo loco, era tremenda. Eso es que no la quieren vender. Y ahí el profesor está seguro que la va a vender. Aquí, allá los tíos lo están haciendo bonito. Sí. Entrando a la doce venida. Sí, pero por allá está un poquito oscuro. Sí. 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 Sí.